La jornada Mujeres y Ciencia, camino hacia el futuro, organizada por el Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química, ha visibilizado el papel de las mujeres en la ciencia, con la participación de científicas de distintas áreas que han aportado su visión personal. Creemos en este sentido que es importante poner de manifiesto todas las aportaciones de la mujer a los avances científicos y del conocimiento, y llamar la atención sobre el hecho de que a pesar de que la mujer se ha ido incorporando al mundo del trabajo, seguimos estando todavía siendo números bajos cuando hablamos de puestos de responsabilidad y en órganos de poder, hay que preguntarse por qué ocurre esto y buscar posibles soluciones. Durante la sesión, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València, Isabel Díaz, Irene Pinilla y Teresa Valdés Soldís, entre otras, han versado sobre sus respectivos proyectos y han contado su experiencia en el campo de la investigación. Además, durante la jornada se ha debatido sobre la labor de las científicas del pasado y del presente y sobre la evolución de la participación de las mujeres en la Universidad Española. Hemos conseguido en 75 años, desde que apareció el primer, la primera Real Orden, en la cual se permite el acceso a las mujeres a la universidad el 8 de marzo de 1910, en 75 años, la mujer tiene una presencia en el alumnado de un 75%. En cuanto al profesorado universitario, tenemos que decir que en el momento actual somos el 40% aproximadamente de la plantilla de profesorado universitario y que nos queda un gap en el cuerpo de catedrático de la universidad en el cual estamos todavía presentes solamente en un 21%. También tenemos que reforzar el estudio de las mujeres en las cartas STEAM, ya que en los últimos años ha disminuido la participación de las mujeres en este tipo de estudios. Cabe recordar que el Instituto de Tecnología Química, centro de investigación mixto creado por la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un referente en el área de catálisis, nuevos materiales y fotoquímica. Gracias. 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 Gracias.